¿Qué es el mapa de procesos? Lo que se cuenta es cómo crear una buena representación gráfica que sea autoexplicativa, que sea de utilidad para la organización, que no nos dejemos procesos, etc. Además de esto, el mapa de procesos se puede utilizar para muchas otras cosas, como índice de distribución documental, por ejemplo, o para identificar los procesos prioritarios o para calcular el rendimiento de los procesos a través de la organización o en la integración de sistemas de gestión, creando el mapa de procesos integrado. Bueno, pues estas y otras utilidades se explican en el libro, cómo sacarles partido, y bueno, pues de una manera clara y de una manera sencilla, amena, pues se trata de explicar todos estos asuntos. El libro es de fácil lectura, está acompañado de un montón de ejemplos que se van poniendo a medida que se van presentando los distintos temas, y bueno, pues incluso hasta contiene ejercicios de autocomprobación, pues para que cada uno pueda probar si realmente los conocimientos los ha adquirido. Y bueno, pues nada, no me queda nada más que desearos una feliz lectura y que saquéis ideas interesantes de esta publicación. Muchas gracias.